Yo, what is up guys, in this video we are going to talk about the new stuff that came out in Operation 7 Si ustedes saben que hoy, mayo 12, salió noticias de la nueva operación que va a salir el 18 de este mes Como vieron, ya van a quitar los ranks, por decir Masters, Diamond y Silver Y regresó los leaderboards como andaba en Gears 3 Y empezando de la operación 7, va a haber un modo de juego que se llama Control Salió nuevo y es como Rey de la Colina, pero es un anillo grande So, lo quitaron Rey de la Colina y pusieron el de Control Yo realmente prefiero Rey de la Colina y Control como que, nomás es para, por decir los Pro Players en mi opinión Y pusieron para atrás Guardian en ranks So, eso va a ser divertido otra vez de jugar eso Ahora ese va a ser nuestro, para mi va a ser mi modo de juego Antes era Rey de la Colina, pero creo que ya va a ser otra vez como antes Guardia Empezando de Operación 7, nomás va a ser Control, TDM, 2 contra 2 y Free Fraud y Guardia Pero en dos semanas va a salir dos modos de juego que van a agregar Que va a ser Ejecución 2.0 y Escalation Lo que van a tratar de hacer es, ahora ya no va a ser puro de Masters, etc. Ahora, como he notado que muchos dicen, ah, me tocó contra puro Masters, pero mi equipo como Masters de Papel, por decir, como dicen muchos Vas a encontrar gente de tu ranking, por decir, este perfil es Rank Nº 25 y los Kills y Death Ratio es 2.77 Él nomás, si esa persona busca por un Rank, va a encontrar gente de los mismos Stats que él Ojalá eso componga para no tener como equipo malo cuando estás en Rank alto o en los Leaderboards alto ya con la nueva Operación Y obviamente hicieron, van a sacar unas skins de Heroic para los top 1000 players de cada playlist Por decir, Control va a agarrar la Snowblancer, Bulltalk y Talon Otro, eso como que no me gusta porque hacen que la gente toma los Rank como si es una partida de 1000 dólares Ok, ahora vamos a hablar de lo que anunciaron de Crossway Algo que sí me interesó bien harto, empezando el 18 de este mes, van a quitar la opción de apagar el Crossway Eso significa que cualquiera de... Si estás en Xbox ahorita y tienes la opción de Crossway apagado para no encontrar los de PC Ahora es enforzado por decir Y vas a poder encontrar los de PC Pero lo que no... Hay muchos que no les gustó eso porque dicen que es una adventaja y todo... No sé, dicen miertas cosas Lo que no entiendo de eso es... Yo juego en PC obviamente, pero yo tengo mi cap de 120 FPS para no tener más que los de Xbox Y hace que no muchos hacen lo mismo que yo Igual, no hay tantos en PC que de Xbox Si eres de Xbox no vas a encontrar todo el tiempo de PC Va a ser como vez en cuando Por decir, si juegas 10 partidas, 3 o 4 vas a encontrar de PC Pero no vas a encontrar cada partida va a ser de PC Nunca va a ser así porque en realidad los de PC no son muchos Eso no los va a afectar tanto Y agregaron una nueva opción en el Gear 5 de Xbox En todos los consolas Por decir, igual con el primer Xbox que salió del Xbox One Van a agregar un FOV slider Eso hace que... Que veas más... Fondo de visión Creo que así se dice en español Puedes cambiarlo a 100 Y vas a poder ver más en la pantalla Así como igual que a PC Vas a poder ver igual Y yo sé que hay muchos que dicen que por qué quitan esa opción Que los de PC son hackers Tienen más FPS Y usan macros, hacks, todo eso A ver, no sé si ustedes saben Ahorita los de Xbox Andan contra unos de 120 FPS Porque los nuevos Xbox es igual Y esos van contra los de normal de Xbox Entonces, de todos modos, es como si estás jugando contra los de PC Vas contra gente de 120 y tú tendrás 60 FPS Ahora tienen la opción para tener el FOV más alto Y los macros y hacks En realidad los PC players no usan eso Los que sí lo usan van a ser como 5, 10, 20 No, no la mayoría Igual, en Xbox se puede poner macros Para hacer wallbounds rápido Y usar macros para la pistolita Todo lo que se puede hacer en PC Se puede hacer pero en Xbox One S Y las series X Hasta también En Xbox One X Puedes conectar tu mouse y teclado Y juegas como si estás en PC En realidad no hay mucha diferencia en eso Y de todos modos, lo que me gusta es En ese tiempo Ahorita estamos en el 2021 Casi todos los juegos tienen el crossplay apagado Y está forzado Se me olvidó agregar que De los hackers de PC Hay que decir esto, irá Desde que salió Gears 5 Yo nomás me topé contra dos hackers Y ese fue uno en operación 2 Y otro en operación 5 Nomás encontré dos Imagínate ustedes que van a Los que son de Xbox Y tienen miedo que van a ir contra hackers Yo he jugado Gears 5 Todo en PC Y todo el tiempo que ha salido Nomás me topé contra dos hackers So ustedes en realidad no van a encontrar ninguno Eso es todo lo que quise hablar De lo que salió en operación 7 ¿Ustedes qué creen? Si es bien lo que están haciendo de los ranks Que van a quitar eso Los que si son masters Encuentran masters Ahora va a ser de tu skill Por decir, ya van a agregar skill-based matchmaking ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Y qué opinan de que van a estar forzando los de Xbox a PC?